Mática en aire libre De la hora no, al aire libre, tío Joder, gracias Se ve todo bien, ¿verdad? Sí, se ve todo estupendo Vale, allí es, ¿verdad? Allí es la nave, ¿me has dicho que es? Puede ser que sea aquel de firradera, seguramente Vale, agotamos un segundillo Porque aquí sé que se ve algo Y es por Bueno, como veis está todo en ultra Vale, voy a bajarle si acaso Los... Profundidad de campo esta se la voy a bajar, ¿vale? Porque me hace ver a lo lejos Muy borroso, y no me gusta Y en principio vamos a dejarlo así Pues yo no sé si está mejor Igual o no sé la verdad Está bien aquí, ¿verdad? Sí Vale La he liado A ver, perro No sé por qué intento dar el arma Soy tipo ya Hijo de puta No me esperaba que fuera el tonto ese Vale Vale Trinio todo eso, ¿vale? Dice... No terminamos Cuando lo despejas Va a bajar y luego va a... Vale, vale, vale Por lo menos matamos a todos estos tontos ¿He bajado esto? ¿Aquí se ha bajado? A ver si se ha reiniciado lo que sea Yo creo que no, ¿no? Conexión de animación Se supone... Vale, se supone que se ha bajado De campo sí Aquí va más que tal cual No creo que baje mucho más Subizado... No, esto vale, quedarse así Esto lo tengo puesto en 120 Si lo pongo en 240 Que es como tenía puesto antes Se ve mal para vosotros Son muy cobardes los Brunt, ¿eh? Pero muy cobarde, muy cobarde, muy cobarde Muerto, vale Eso, han muerto todos al principio ¿Quién me dispara? Vale, lo que viene aquí No me lo voy a creer Si he muerto sin querer Bueno, hubiera muerto después igualmente ¡Ay! Madre mía, vaya... Vaya telita Muere mucho, ¿eh? Gente que está... Muere mucho, la verdad No es por cosas tan absurdas Como que me explotan las cosas en la cara ¡Vamos por culo! Madre mía, es que tengo mucha fuerza, ¿tú? ¡Vamos para allá! Es que me revienta la mierda esta Solamente con eso ya me revienta tú La puta mierda del antiescudo este Vale Se va a rodar Va a matar el del escudete No te deje nada, es imbécil Me cago con diez Mira, mira, solamente con una mierda de este plasma, ¿eh? Bueno, claro, es que se me ha tirado de plasma Me ha reventado todo el escudo, es obvio No me apunten, perros Mira que me estoy cubriendo con los escudos estos Si no, madre mía Vale, ya me he despejado bien todo esto Es que antes hemos ido muy al saco, ya me digo Vamos flipar bastante ¿Sabes qué es lo peor que yo he disparado a las... No tengo balas, tío En serio Ocho, pensaba que me habían matado ¡Holdo, a tú! Vale Aquí, perro ¿Hay uno allí? No, no, no No se ha ido a matarte Vale Se va a hacer el ose Si me dispara hasta mi padre, que está allí, tío No, me matará, me matará Al final, tontería Espérate, que como me venga un rayo esto de aquí Es poto en diez mil pedazos Tío, un tonto, ¿verdad? ¡Me pide tus ojos humanos! Cago en diez ¿Qué pasa a estar esto? Me cago en diez Espérate, voy a prestar El puto reflejo tiene, tú Si capaz, ¿eh? No es que puedo huir de aquí, tú Gracias, así ¡Que voy! Me voy, tío ¡Oh! Me voy a creer What the fuck? La que estoy liando para pasarme es también la de misión, ¿eh? Bueno, este es cualquiera, ¿verdad? Me voy a traer para abajo, tú Ahí se me viene a escalera Me cago en diez Vale, al menos aquí hay un montón de munición Ah, una torreta de plasma Ni la he visto, tío Tiene, tiene algo Vale, tenemos que despejar primero todo esto, ¿verdad? Ah, sí No puedo Vale, esta por lo menos mata bastante rápido Pero claro, tiene un poquitas balas Toto Ahí está, ¿vale? Ahora mejor Hemos despejado bastante bien todo esto No tengo balas, en serio Toma en la boca, tú Toma en la boca, tú Venga, el más tonto este Me mata, el tonto Me voy a creer, me van a matar Tiene una calavera humana que aplastar Gracias a tu trabajo Ese día se acerca Pensaba que se explotaba, tú Es que tengo otro más, sí Uf, digo nada Tiene que tirar para arriba que me mataba, tú Mata ya, hijo de perra Me cago en todo Eh, me la quedo para esta Gracias Vale, ahora sí, ¿verdad? Vale, ahora sí Ales creo que sigue, gente Vale, hago esto No me subo Tengo que buscar Cuando llegas a este tipo de zonas Ya, bueno, sí Sniper, pero No he visto ningún sniper Vale 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 ¿Dónde avisas? Eh ¿Dónde están las toletas grandes? Está guapa la forma de los pelícanos, ¿eh? Del pelícan Aquí viene mi fiel compañero El cual me ha ayudado tantísimo Hola, crack Tierra firme Aunque parezca bueno Dime que podemos irnos ¿Encontraste el arma que buscabas? Nos vamos Hola ¿Pero qué? ¿Pero qué es eso? ¡Magia! ¡Buljería! ¡Quemadlo! ¿Pero si Todo es culpa suya No es Cortana Díselo Pero Es confidencial Pues ya no Tienes autorización Me creó la doctora Catherine Halsey Para crear una trampa En la seguridad Y que Cortana Fuera eliminada ¿Lo conseguí? Cortana ya no es una amenaza Y ahora nos va a ayudar A detener a los desterrados Claro que sí Claro que sí, maquina Hace una hora Ni siquiera sabía Lo que era un desterrado Y hasta yo veo Que no vamos bien Sí Sí, claro Escúchala Nos matarán a todos Esto es fascinante Vosotros tratáis De sobrevivir Pero Yo fui programada Para morir ¿En serio? Si soy Una persona con instintos Sujidas no bastaba Vaya No Solo intento entender Lo que tengo que Espera Hay una señal de socorro De la UNSD Ubicación La fuente está A cuatro kilómetros De aquí Vale, a ver Aquí está el origen De la señal de auxilio Nuestra ubicación Actual Hasta hace dos minutos Esto era una base De operaciones Desterrada Y digo Era Porque ahora Es nuestra Jefe ¿A qué se refiere? Pues bien Esto es lo mejor Hay más bases De operaciones avanzadas De la UNSC Que han caído En manos De los desterrados Bueno En las garras Tienen garras Cada una Está asociada A un territorio Esta es la ubicación De la señal De la UNSC Que seguía Y aquí hay dos bases más Una pregunta ¿El juego se desarrolla En esta isla Planeta? Sí, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? Vale Y es ahora No tengo que ir ¿Verdad? Vale Ahora ¿Dónde demonios es? Mickey He dicho que es Una especie de acantilado ¿No? Pero que tiene que estar cerca ¿No? Se llama Halo Ah Pues no tenía ni idea La verdad Vale Es atrás Atrás es para aquí Es para allí En aquella dirección ¿Te estás quedando conmigo, verdad? O es en la contrario ¿Quieres que siga una señal? Y después me dejas aquí Bueno, adelante No tengo nada mejor que hacer Vale, es para aquí Vale, vale Me cago en 10 A ver si voy a hacerlo algo En un sitio que no queda Ahora sí, ¿verdad? Vale, vale Vale Es esto Activar ¿Le doy? Me supone que sí, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? Es esta 100% Se ha activado Y ha sonado algo Pero No estoy seguro Así es así Qué guapo Ah, que esto es Veo que tu nuevo amigo De la nave desterrada No te dejará en paz fácilmente Eso parece ¿Cómo dijo que se llamaba? Escarum 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 Lo apuntaré En mi lista de gente Que evitar ¿Pero qué pasa? Súbete sus cañones Ah, que me suba Vale Joder, que no hay lo que hay que hacer Para conseguir arma, tú ¿Estas? Supone que es esto, ¿eh? Aquí está pasando algo Que no sé yo Supone que es el cañón ¿Eh? ¿Qué ha recogido? ¿What? ¡Hala! ¿En serio es este arma? What the fuck Pero eso está muy roto Mira esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones? Pero eso es un poco Es un bug, ¿no? No sé, tío Qué feo Sí, sí, no Necesito meteré un tanque ¿Qué cojones? Bueno, me la llevo Es un easter egg Joder, macho Nunca la cambia Es que desapareces O sea, que desapareces Vale, sí Sí, porque no tiene Como una hitbox Real No es un arma Como tal Madre mía, tú A ver, es demasiado roto Igualmente Es que sí Literalmente es como si hubiera ¿Cómo se llaman? ¿Sentinel? No me acuerdo ¿Cómo se llaman tú Los tanques? Ah, solo las misiones amarillas Es de la historia principal O sea, que son De la historia principal Claro, claro, claro Bueno, a ver Está un poco llena de mierda todo ¿Eh? Para algunos Vale, algunos Es que hay gente Y no me acordaba Ni que De que estábamos En el Halo Como tal Se ha metido Una pregunta Los Scorpios Se llaman los tanques Vale Me crearon Para parar a Cortana Pero no sé por qué ¿Qué fue lo que hizo tan mal? Ella era nuestro objetivo Ella era nuestro objetivo Lo entiendo Pero Es confidencial Porque no tengo Toda la información Jefe Esto es una locura El anillo está lleno De desterrados Están por todas partes ¿Me oyes? Por todas partes ¿Qué información Te dio la doctora ¿Qué información? ¿Qué información? ¿Qué información? Eh, están disparando Sobre el territorio Enemigo Nadie se dará cuenta Buena idea Grandollón Aún no entiendo Por qué tenías Que borrarla Siento que Falta ¿Sabes qué? Se han dado cuenta Todos Y ahí tenemos Una estructura desterrada Blindada Pues la mato Ahora soy un cañón He dicho Que soy un cañón He pesado El notaje este Déjame llegar Que le pego Buena suerte Porque no puedo Hacer lo mejor Suficiente Parkour Yeah Soy el tanque Que guapo, eh Apuntando Apuntando ¿De él lado? ¿Sería? Estamos rotos, tío Es que míralo Yo pensaba que digo Ah, será una Será una sola bala Como tal No, no Es que Tiene daño de cañón Demasiado, eh Gente Te digo Demasiado rotillo Esto Fíjate Es que además Yo creo que te crees A todo el mundo así Todo el mundo Vaya reventón La bachona encontrada ¿Ya me deja? Vale Tiempo estimado De llegada del arma 37 minutos 52 segundos Capitán Sí Solo tengo que conversar Con el protocolo De seguridad Desterrado Y con ella Me refiero a quitárnoslo De encima Porque no es muy listo Y... Ya está Ya tenemos una segunda base De operaciones Bof ¿Fuiste tú? Afirmativo Afirmativo Vale, mis líneas principales Entiendo que son estas, ¿verdad? Lo demás son todo o nada, ¿no? Sí, no tienes razón Mickey no es el drol Está demasiado roto Te metigo Realmente Y si lo consigo Podremos averiguar Qué traman los desterrados Proceso de rescate Función No está claro Pero tienen buenas defensas Así que vamos a verlo Y volarlo en mil pedazos Y aquí tenemos algo Que parece extremadamente Uh, las espadas Para los desterrados Vale Su bio resulta Interesante Un cañazo listo Mucha tela, eh, amiga También te digo Vale, esto es misión principal Boa Boa Golf Entiendo que sí, ¿no? Que es la misión principal Como tal Sí, porque es uno Que me aparece como tal Eh, voy a ir un segundillo A esto A ver qué es lo que es Vale, establecer Vamos para allá ¡Hola! Ya te dije que esto No pinta bien No para ellos Pues vamos a averiguar Qué es esa señal Entrega de mongus Cerca de la zona de aterrizaje Jefe Qué bueno, bueno, bueno Con el cual Bof Bof Ah, sí, piloto con esto Vale ¿Cómo? ¿Dónde está? Para allá Pues para allá que voy Aunque digan que soy Tómale, bandolero Para el cul Perfecto Donde quería Pues espérate Me voy a meter hasta la cocina Tú Espérate Me voy a meter hasta la cocina Tú en el cacharro Me voy a utilizar un poquito más El tema del enganche O sea, del El cañón Toma, doctor Ahí, pero veis Si lo disparas muy cerca No funciona O sea, como que se bugea Las hitbox Así que se os carga a todos ¿Verdad? Sí, a todos Muy bien Eleva manualmente Cada depósito Veis Si hay algo cerca No dispara El hecho Ahí, bebé Me la he cargado Ahora sí Me ha matado Habré perdido el arma No creo, ¿no? No porque se hace como un esto para atrás ¿Verdad? Sí Pobrecito, tú No he hecho nada Utilizaré esto A lo mejor en esta misión Y ya está Me parece demasiado roto Así viene Es que me creo que es la nave esa Muy bien Eleva manualmente Me mato, me mato Ay, que me matan ¿Dónde está la nave? Así viene la nave esa Ahí viene, ahí viene Una A ver cuántos son Dos ¿Qué ha pasado? Ah, what ¿Cómo? ¿Qué ha pasado, gente? Ha desaparecido ¿He visto eso? ¡Oh, vale! Ha desaparecido, tú A ver un pequeño Flash Ardus Mira, es que esto Es demasiado rotillo, tío Bueno, me ha ido en orden Que de hecho Una tengo aquí 40 metros Claro, es que esto Así te vas a hacer con la minga Yo creo, ¿no? ¿Ves? Si estamos cerca No, no le doy Se pone Sí ¿Qué es esto? Hay que elevarnos Una a una y ya está Me ha reventado Mira algo, tú Vale Así con todos, entiendo Vale, uno Dos Ay, qué guay Me ha dejado Me ha matado Gente, me ha poseído El demonio Me ha poseído El bicho este A ver, lo único A ver, lo único malo Que es normal, ¿no? Es la velocidad de ataque Pobrecitos, tío De hecho Vamos a hacer este Ya como último y ya está ¿Qué pasa ahí? Ah, que antes Una cápsula de desembarco Ah, que hay que destruirlo Vale Vale, vale Hola, que está aquí el tanque ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, que esos son ellos, ¿verdad? Ah, no Es porque explota Es porque explota, ¿verdad? Sí A ver, esto de normal Si no tuviese esto Sería complicado que te cagas, ¿eh? Con estas dificultades y tal Sería un rato largo Pero como lo tengo así, pues Es que así te lo pasas Como en la minga del juego Es como de muy, ¿sabes? Es muy... Uf Muy fácil, tío Es que te lo voy agarrando todo Lo he dicho Vamos a utilizarlo en esta visión Y poco más, ¿eh? Claro, no puedo atacar Hasta luego, amigo ¡Bum! Tenemos compañía, jefe Bueno, más compañía Mira Creo que los desterrados Están desmontando y reparando vehículos Poco les queda Marco las plataformas A ver Adelante Gracias ¿Qué es eso? Qué guapo Este... Ah, este es el que yo os decía Podría servirnos Si te gustan este tipo de cosas Eh, sí No sé cómo he entrado aquí, la verdad Digamos que prácticamente Soy un escorpión andante Todo brúculo La espada está guapa, ¿eh? Uf, la espada está guapa To, to, to Patria terminada Qué fácil ¡Coma! Ahí sí se me ha chutado Una menos ¡Hola, hola! No es la que me ha pegado, tú Menos mal, tú Vale, es que esto se supone Que toca hacerlo con el tanque A ver, no puedo meter el tanque Pero... Vamos a meter el tanque, va Si, la verdad es que va a ser exactamente lo mismo Pero con el tanque No le ha quitado menos vida y ya está ¿Qué ha pasado? Ojo puto ¿Cómo coño se pilota esto, tío? Ah, vale, vale, vale Despacito Esto dispara Es que dispara a la misma velocidad Literalmente sí Es que literalmente somos un escorpión con el otro Me ha traído el escudo Toma Somos un escudo O sea, somos un escorpión literalmente, ¿eh? Es muy roto ¿Cómo salgo de aquí, tío? Se aboteó la plataforma Reparaciones, sabos, para allá que voy Mira, que le lío Para allá, amigo, para allá A ver qué daño me hace Vale, destruye el tanque como tal, ¿verdad? Sí Es demasiado roto, la verdad Le quita Es que le quita gracia al juego Porque hay disparadillas, disparadillas Tío, voy a salir Mierda esta que me va a decir va lento, tío Ven aquí, engominado ¿Me ha pegado? No, no Esperemos que no Bueno Aquí está Soy un ninja ¿Cómo que entro por aquí arriba? O sea, por aquí Se supone que está aquí dentro Y por ahí no puedo Tiene que ser por aquí No ¿Cómo que entro ahí, tío? Ah, coño Joder, macho Eh No tiene al lado que lo peor, ¿sabes? ¿Cómo que quita esto? Hermano Araj Los exploradores han detectado dos ubicaciones muy prometedoras para la excavación Podremos excavar pronto Pero debemos mantenernos alerta Debajo de la superficie de estos anillos yacen defensas poco comerciales ¿Cómo que entro, tío? Avis a tus tropas Que te recuperen todo el material humano fruto de la batalla Será útil para las reparaciones en los nuevos días venideros Ah, coño, con eso ahí arriba ¿Cuando todo acabe? Te contaré cómo sobreviví durante la gran fundición ¿What? Supone que está Ah, coño, soy gilipollas, tío Vale, vale, vale ¿Cómo que...? Vale, pues tengo que disparar a otro Ah, no le daba por esto No le daba, tú digo, tío Esto no está aquí Tiene que estar aquí detrás para romperlo Tío Tonto Tonto ¿No ha tratado, no? ¿Hala, qué ha pasado? Ah, coño, que te plasme y tira peirrón Láser de eso Te digo, menos mal que existe el botón este de la Z Porque si no, para encontrar esto no vaya, ¿no? Una cachocaja que no tiene sentido ninguno Fortaleza de rescate desconectada Fortaleza de rescate desconectada Bueno, más viento Muchas gracias Vale, ¿me dejas ir para aquí? No, tengo que ir por donde he vuelto Descubrim... ¿Se ve? No, descubrimiento de puesto avanzado Ok, pues te digo, esta era bastante complicada, ¿eh? La verdad era bastante complicada Pero menos mal que tenemos un poco de trampas y, en fin Hostia Ah, de uno me los cargo, no me los jodas De uno me los cargo Siguen de misión, es en este caso aquí, ¿verdad? Al... sí Vale, misión principal diría que es esta Sí, eh... sí, sí, es esta, es esta ¿Cómo lo doy para ir? ¿Ya está puesto? Vale En marcha, 600 metros por la montaña No, vamos a explorar un poquito... ¡Halo! ¡Halo! Que la verdad es que no tenía... No volcaré, ¿no? A ver, sí que sí ¿Qué tengo la mano? A la espada ¡Ah, ya me la he cargado la espada! ¡Parkour! Vale Pues ahora tocará entonces comprar... O sea, comprar... Pillar otra eso, gente Otra arma Porque el otro de momento no lo voy a quitar Por si acaso me apetece disparar un poquito más contra ella No me voy a contra algo gord y tal Tonto Pero luego igual sí Esquiva, esquiva, amigo El tío ni me acordaba, ¿eh? No me acordaba de nada, déjalo tú, de nada De nada, nada, nada Ah, sí, ¿dónde? ¡Uh! Es que mira Hostia, no ha rumuerto, de primera, ¿eh? Ahora sí ¿Qué arma tenía este? Esta mierda niña A ver, está bien, pero joder Este pedazo de gordo Con patas, ¿sabes? Like, what the fuck Welcome, welcome, compañero Vale, pues seguimos la misión principal Que está justamente aquí Coño, música más eso, ¿no? Tengo que torre era un nombre más que apropiado Mira, sí, sí La señal proviene del interior de esa estructura principal Cerca de la zona superior Vamos a tener que buscar un enred Mira, no lo doy, tío ¿Me estáis para nada atrás o qué? Velo No me peguéis que me voy a cabrear, amigos No me peguéis que me cabreo, ¿eh? Saco al gordo Tonto Me he disparado, tío ¿Esto se abría? No O sí, no Está muy raro, tío Welcome, eso te iba a decir Buen cun, amigo Ay, mira que están aquí los amiguitos Segurito, amigo Que despeje un poquito esto Y ahora voy a partir A por los otros No, diablo No pasa nada ¿Cómo servirá esto? Ah, le disparo y ya está Ah, pero es con granada, ¿verdad? Es que con granada no creo, ¿no? Vale, no, no Menos mal, es que si yo con granada no os cargo, tú ¿De dónde está? Ahí, ahí, amigos Cajan eso Mira, que si es el mismo Coge aquí el cañón este Pues, pues, en fin, ¿sabes? Pues ya me das tú La dificultad que tienen todos los juegos Es que para eso literalmente Le he bajado dificultad al juego Y sigo jugando normal, ¿sabes? Esa, a pegarle Tío, ¿sois capaces de cargaros a uno o qué? Vale Vale A la guerra Bueno, al menos tengo estos aliados así de... Pues eso, de aliados O sea Son un poquito malos, pero bueno ¿Qué más hay para aquí? Vale, esto es para tal Se ve todo bien, ¿verdad? Vale, si no baja, igual sube un poquito la CPU Pero bueno Con lo de tantos avergazos que hay Estos son los aliados Vale Aguantar sus... Se me hace como muy fácil disparar aquí en la cabeza, gente ¿Por qué? Es como muy... ¿Sabes? Me agarré yo ante aquí Flipado ¡Oh, no! ¡Juu! Muerto Tuyo que voy si vende, ¿no? Lo que es la señal de no sé qué ¿Estás parado, tío? Hola, me guapo Vale ¿Hay alguno más por aquí encerrado? ¡Hala! Joder, no me doy cuenta de la vida, gente Soy gilipollas, tío Ay, ya, 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 ya Ya no me doy cuenta de mi mierda de vida, tío ¿Qué cojones? Digo, el juego me está gustando bastante Pero, te digo, a nivel de historia me entero de vergas, eh Te digo, así de claro ¿Por qué? Porque tenía que haber jugado a muchas cosas antes de jugar a este Tal cual, eh ¿Vas para allá? Ahora sí, vale Eh, eh, que me dispara, tú Es que mira, uno de vida, tú Eso no suena ver nada, ¿no? Pongo en la boca Es decir, sí, ahora mismo estamos aquí en el planeta, no sé qué, no sé cuánto Pero no me estoy enterando de él demasiado Es que me caigo por el boquete, tú Venga, totito Uno más donde venga ¿Esto qué era? ¿La escopeta? ¡Uuuh! Una escopetica A ver cómo es Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Fin de dichar el bloqueo Estoy jugando PC, gente, PC Pues no Ya la he liado Cortana Digo Otra que se parece a Cortana Vaya Vale Localiza señal Encuentra el modo de acabar con el bloqueo Se pensaba que era malo tú Digo, es eso Reactiva manualmente el ascensor gravitatorio Vaya Eh, pero manuelo Esta ubicación sirve como cárcel Los prisioneros son capturados Pasan por chatlock Me está disparando, tío Y después van a un sitio llamado hogar del juicio Que suena horrible Sí, lo verdad que sí Muy propio de los desterrados No, me he caído, tío Opa, como suena el puto arma, eh Vamos a recargar un momento Tengo más balas, en serio Cuántos atontados, tío Vale, ¿dónde estaba esto? Ahí, vale Estamos todos aquí, ¿verdad? No hay nadie para aquí Tiene que haber uno Está tomado por culo Está por allí Ah, le he pegado Joder, me he pegado Porque te he dado con esto, tú Madre mía Ahora has chupado Bienvenido No sé si me he cargado la arma, tú Porra, porra No explota, tío No me he cargado No me he cargado la... No me he cargado la mierda Ah, ahora explota Madre mía ¡Hala, eh, eh, eh! ¿Qué cojones? Estás liado, tú ¿Qué más balas, tú? Qué guapo, tú, este de aquí Allá vamos Ascensor gravitatorio activo Bonito ¿Estás enemigo? Sí ¡No! Ahí, no me vas a pegar, tú Vale No hay balas para esto Eh, eh, ¿qué he visto aquí? ¿Qué es esto? Eh, prefiero la copaeta, la verdad Pero bueno ¿Otro más, para aquí? Accederá el ascensor gravitatorio de la torre Pues para allá que voy Y... ¡Ay! Ah, pensé que iba para arriba del todo Pero no Pero el tema de la armadura Un sensor de amenazas desplegable Fija y resalta cualquier objetivo Dentro del alcance Pero esto no me lo dan, ¿verdad? Es decir, no me lo dan Lo tengo que activar yo, ¿verdad? Ah, bueno Me lo mejora Vale, me lo mejora ello Vale, vale Sí que me lo Sí que me lo me da Sí, sí, sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Siempre arriba, compañero Sensors de amenazas El sensor de amenazas es un dispositivo desplegado Que revela enemigos dentro de su alcance Pulso 2 para equiparlo Se puede colocar a ver los sensores De manera simultánea Y instalando núcleos Se me va a olvidar completamente Amigo Vale, ya entiendo Ah, vale, vale, vale Bueno, dura así mucho, ¿eh? Ah, mira qué guay ¿Se puede recoger? No ¿Cómo coño he puesto la linterna? Ah, la T He puesto la linterna, tú ¿El que estoy a ponerle aquí? ¿Sabes? No sé Bueno, está bien, vale Es como, pues eso Es un escaler Ha muerto aquí, ¿verdad? Sí Pero prefiero el gancho, la verdad Es que hago así Enciendo un poquito la luz y ya está No tengo balas No tengo balas, gente Tengo que coger algo ahora ¿Viste la no? ¿Y esto qué es? Te he tirado así Es que la luz esta vez no sea un culo, ¿eh? Pero no se entera, Natura Estoy pegando una que te caga ¡Ahí tienen escudos, tú! Sartito Se ve teniendo la boca, tú La que me diga ¡Ah, han muerto los dos! ¡Qué bueno! ¡Ok! ¡Nene, ahí no! Ah, sí, sí, que había, míralo Tonto Para que vuelva ¡Mete ya, hombre! ¡Madre mía, que me está liando! Han muerto, ¿verdad? Vale, han muerto ya ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Eh! ¿No? Bueno, me da igual Núcleo de Spartan Pues esto me viene muy bien, ¿eh? A ver Mejoras Ah, tengo dos núcleos de Spartan Esto es para meter más escudo Esto me parece una mierda Ah, me cuesta dos Pues vas a meterle de momento este Sí Tengo Y me sobra uno Nah, voy a dejar así Para luego, si acaso, la verdad Se fue la luz banda Sácame de Latinoamérica No, por cierto, Mickey Sabe todo guay, ¿verdad? Sí Un arma de luz sólita Hay que haya puerta ¿Aquí no iba a haber nadie? No Es como la calma antes de la... Sigue vivo Tenemos que sacarlo de aquí